¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Porque no se ganan! Vamos, vamos. ¡Vamos, vamos! ¡Abrese alto! ¡Abre! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Me derrubes! ¿Eso? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Es que es difícil, como uno como culpado. O sea, tampoco... Es como cuando le dice algo a él, yo no lo contradijo, lo contradijo. Vamos, vamos, vamos. Viva, viva. Vamos. Con altitud. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Corre, chamán. Corre. 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 Bien, 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 chicos. Bien. Bien, Lucas. ¡Gracias! ¡Luca! ¡Ve Lucas! ¡Pelea la pelota! ¡Vamos Rubén! ¡Vale Luis, quitasela! ¡No te gana por favor! ¡Vamos Chemita, vamos! ¡Oh, my God, come on! ¡Gracias! Eso, vamos, 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 quítale la pelota, bien, 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 vamos, alístate, alístate. Vamos, 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 quítale la pelota, bien, vamos, quítale la pelota, bien, vamos, quítale la pelota. ¡Vamos, chicos! ¡Con ganas! ¡Con energía! ¡Buena actitud! ¡Vamos, Che, mam! ¡Al balón, Cheve! ¡Eso! ¡Vamos, Cheve! ¡Vamos, Cheve! ¡Vamos, Cheve! ¡Ayúdenme! ¡Vamos, Cheve el poder! ¡Vamos, Cheve el poder! ¡Oooh! ¡Hasta o зар jobs! ¡Vamos! ¡Baja! 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 Oh, my God. ¿Se la va a dar, se la va a dar? ¡Ah, da su cartón! ¡Vamos, tuyo! ¡Sácala de ahí! ¡Vá, Luis! ¡Vá, Luis! ¡Vá, Luis! ¡Vá! 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 Sebe, 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 sebe. Sebe, 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 sebe. Sebe, 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 sebe. Sebe, sebe, sebe. Sebe, sebe. 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 Oh crap. I thought I got him but maybe not, he's just like awkward. ¡Cross it! ¿Dónde estamos? ¡Sólo, si! Si Christiane, si va a ser más grande, puede pasar. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no.